El béisbol es un espectacular que haja llena de un sinfín de sorpresas. Juntos hemos reído, llorado, celebrado, vibrado. Juntos hemos construido esta historia de triunfos y derrotas. La última vez que nos vimos, el final no fue como esperábamos. Pero así es el béisbol. Ha transcurrido casi un año desde ese último llamado. Hoy las butacas están vacías. El bullpen se mantiene en calma. Ninguna pelota está en juego. Nadie corre por los senderos. En el dugout no está el equipo. El infierno luce vacío. La nación está a salvo en casa. Antes de esa última cita, nuestra mayor rivalidad nos dejaría marcados. Para toda la vida. Para toda la vida. ¡Sí, tú, 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 atrás del cuadro, esa pelota va a caer Fabela va para la tercera la toma Linares, pisa la pelota y a Redondo lo va a ganar a Juan viene el tiro, se empató el juego y viene Figueroa el pato acompáñenos a revivir el gran regreso este sábado a las 4 de la tarde